Hola, bienvenida, bienvenido nuevamente a mi canal. Soy Roberto Krobus, psicólogo del trabajo y estoy aquí para ayudarte a vivir de una manera más saludable mentalmente, más equilibrada, emocionalmente y más provechosa profesionalmente esta fase de entre olas de coronavirus, entre olas de la pandemia. Estamos iniciando esa segunda ola. Yo creo que la primera nunca se ha acabado. Creo que no ha habido mutaciones del virus, por lo que técnicamente no deberíamos de estar hablando de segunda ola, sino que es una ola que, bueno, ha tenido ahí un bajón, pero sigue, sigue ahí, sigue. Y bueno, en esta entrega de vídeos, ¿no?, hablamos de cómo va a afectar esto la vuelta al cole, aunque tal vez haya que llamarla más que vuelta al cole, vuelta al COVID. Si queremos tener un poquito de ironía y sarcasmo y ser un poquito ácidos en los comentarios, porque seamos claros, tal como están diseñando ciertas medidas en determinados colegios, vamos sabiendo lo que vamos a ver. Se puede anticipar. Viendo lo que está pasando en otros países, se puede anticipar lo que va a pasar aquí. Sabiendo que ayer cerraron una guardería porque la directora dio positivo, una guardería, la directora dio positivo y cierran toda la guardería, que nos vamos a esperar dentro de las dos semanas. Llegaban cinco días abiertos allí. Es cuestión de tiempo. Dejemos los españoles de seguir viviendo en ese romanticismo quijotiano o quijotista o del quijotismo, ¿no?, y vivir así, felices por la vida, sabiendo que, en realidad, los hechos van diseñando otro destino para nosotros, ¿no? Ese romanticismo del todo irá bien, ese romanticismo de los arcoíris, de los unicornios... Ni los arcoíris, ni los unicornios, ni el todo irá bien hará que las cosas cambien si no cambia nuestro comportamiento, si no cambia nuestra manera de ver las cosas. Entonces, tenemos que ser más realistas y basarnos más en datos en lugar de esperanzas. Y los datos son que países como España, España es el país con la mayor tasa de contagio de Europa, 190 contagios por 100.000 habitantes a fechas de inicio de esta semana, e Italia, el país, digamos, mío de nacimiento, tiene 19. España tiene 10 veces más tasa de contagio que Italia. Es normal y cabe razonable pensar qué vamos a hacer con los colegios, por supuesto que es razonable. No podemos decir abrimos porque están abriendo en Holanda, en Suecia, en Italia... Claro, vayamos a ver cómo son las medidas de los colegios en esos países, cómo son las medidas que se han diseñado aquí, qué han estado haciendo en la enseñanza pública y privada en los demás países anteriormente, qué tipo de sistemas educativos tienen y, sobre todo, cuál es la tasa de contagio a nivel de población. No podemos solo basarnos en una comparación. Si otros lo hacen, yo también lo hago, ¿no? Es como si tu vecino tuviera un Ferrari, ¿no? Y tú dices, bueno, como lo tiene mi vecino, yo también quiero un Ferrari, pero tu renta no es la misma. Y a lo mejor llegas ahí pero te endeudas tanto que luego no puedes sostener tu vida porque tienes un Ferrari. Aquí es algo parecido. Aquí es algo parecido. Queremos estar a los niveles de los grandes países que han puesto medidas y tienen controlado el brote y nosotros no lo tenemos. Esta es la gran diferencia. Queremos normalizar algo que no está normalizado. Queremos dar esa sensación, ¿para qué? Desde las esferas políticas. Posiblemente para eludir sus responsabilidades. Para hacer que... como si no pasara nada. Para maquillar lo que no se ha estado haciendo o se ha estado haciendo mal. Para que no pongamos atención en eso. No nos dejemos engañar. Noticia de hoy, noticia de hoy que me ha llegado, es para que veáis como la tergiversación política lleva a maquillarnos las cosas hasta hacernos creer que todo está bien, ¿no? Noticia de hoy me informas desde el AMPA, del colegio, donde van mis hijos, el AMPA, que en el colegio tienen disposición para medir el metro y medio de distancia entre los pupitres, calculando ese metro y medio no desde el límite de las mesas, sino desde el centro de las mesas. Quiero decir que se comen 70 centímetros, la mitad del espacio, por considerar ese detalle que los pupitres tienen que estar a metro y medio de centro de la mesa a centro de la mesa. ¿Qué te parece esto? Y todo esto para no bajar los ratios. Todo esto para no admitir que no se ha estado haciendo nada. Todo esto para no contratar más docentes. Todo esto para maquillar las responsabilidades administrativas y políticas de los altos cargos que nos gobiernan. Entonces, claro, no podemos quedar callados ante eso. Yo, está claro que como psicólogo, siempre trato de ayudar a las personas a estar mejor. Pero ayudar a la persona a estar mejor no significa crear una narrativa como si fuera una película y entonces vivir en una nube artificial simplemente para no ver lo mal que lo estamos pasando. Tenemos que ver los datos. Tenemos que basar nuestras decisiones en la evidencia. Entonces, claro, aquí nos va la salud nuestra, la salud de nuestras familias. Si además contamos con que en la región de Murcia, la gran mayoría de las empresas, de las empresas del tejido empresarial son autónomos y pequeñas y medianas empresas familiares, nosotros estamos mandando los niños a focos de contagio para que no lleven el virus a casa, a la familia, y de la familia a la empresa. Es decir, si creemos que necesitamos dejar los niños en el cole para poder trabajar, si realmente creemos en esa mentira, ¿a dónde vamos a ir cuando los niños nos traerán el virus a casa? Y nosotros no podremos ir a trabajar y nuestras empresas familiares no podrán avanzar porque no estaremos nosotros para tomar decisiones. Y los autónomos... Claro, el sistema se puede parar precisamente por abrir los colegios, no por no abrirlos. Y sin hablar también del problema que supone el hecho de que... Claro, los políticos no se están tratando de hacer ver que los niños van a estar seguros, con una gran cantidad de mensaje de que hay pocos contagios entre los niños, que pocos niños mueren, que casi nadie muere en edades tempranas. Claro, pero el problema no es la enfermedad de los niños. El problema es que los niños son vectores que traen el virus a casa. Y ese virus a casa luego puede bloquear nuestra actividad profesional hasta tal punto que pueden arruinar nuestras propias empresas. Tenemos que tener claro qué es lo que vamos a hacer y qué garantías vamos a pedir en caso de que efectivamente afrontemos ese riesgo. Yo no he oído todavía ningún político hablando de que si la vuelta al cole fracasa, dimitirá de su cargo. No digo que pague penalmente por el crimen que puede haber supuesto tomar una decisión sin considerar todas las consecuencias, sin considerar la ciencia. La ciencia en su globalidad, no sus asesores de partido, sino la ciencia, lo que están diciendo también en el extranjero. No sus asesores. Yo no he oído ningún político hablando y poniendo en riesgo su cargo con esa decisión de abrir los colegios. Pero sí, sin embargo, las familias lo que estamos haciendo es poner en juego nuestra empresa, nuestra salud, primero, nuestra actividad profesional, segundo, y nuestra vida también, tercero, sin nada a cambio. Sin nada a cambio. Los políticos toman decisiones y quedarán impunes por la decisión que tomen. Y nosotros tendremos que tomar también nuestras propias decisiones, lo que pasa que la gran diferencia, dependiendo de la decisión que tomemos, nuestros hijos, nosotros, nuestros padres, nuestros negocios, pueden tener esos prejuicios, esos prejuicios tan nefastos, ¿no? Es decir, claro, la balanza del riesgo, ¿no? La balanza de lo que gano por lo que arriesgo es mucha. Está en juego nuestro futuro. Está en juego el futuro de nuestra empresa. Está en juego el futuro de nuestra actividad profesional. Está en juego el futuro de nuestra salud, ¿no? ¿Y qué vamos a hacer con esto, no? ¿Qué decisión vamos a tomar? Esta es la clave. Es donde va a pivotear el futuro de esta sociedad española. Y por esta razón estoy enviando este mensaje, estoy creando este vídeo hoy, precisamente para sensibilizar sobre este aspecto, sensibilizar sobre lo importante que es y lo trascendente que es para de aquí a diciembre, simplemente de aquí a diciembre, de aquí a tres meses, cómo puede cambiar radicalmente nuestra vida, simplemente por una decisión. Nunca, nunca, nunca en nuestra vida hemos tenido que afrontar una situación tan trascendental. Y esto supone muchas dudas éticas, morales con nosotros mismos y también contingentes. ¿Por qué? Porque te voy a plantear una cuestión, principalmente. ¿Quién se va a hacer cargo de tus hijos si tú y tu marido enfermáis? O si tú y tu mujer enfermáis. O si tú que eres padre o madre divorciada, divorciado, y tienes la custodia de los niños, y no tienes apoyo familiar. Sí, porque aquí tenemos un elemento importante. Todos creemos que tenemos nuestra familia alrededor, pero hay muchas familias, muchas personas que mandan sus hijos al cole y no tienen apoyo. Y lo van a recibir sus hijos desde el colegio. Y su actividad y su economía dependen de la actividad, del padre o de la madre. Y claro, nos llegamos a cuestionar todo esto. ¿Qué preferimos? ¿Preferimos que nuestro hijo a lo mejor pierda un año escolar? ¿O que nosotros perdamos nuestra actividad profesional y no podamos darle de qué comer o nos arruinemos? Muchos autónomos, muchos empresarios están en esa tesitura, están en esa duda. No todo el mundo tiene un dinero garantizado, de por vida, sino que su dinero depende de la actividad profesional que realiza cada día. Entonces, claro, esa frente a esa duda, cabe razonable pensar que más vale que un niño pierda un año, a que pierda su bienestar, por así decirlo, o su padre o su madre, porque a lo mejor enfermen y fallezcan, ¿no? Entonces, claro, ¿cuánto vale un año escolar? ¿Vale todos los años que tú has invertido para tu actividad profesional? ¿Para garantizarles a tus hijos lo que le estás dando hasta el día de hoy? ¿Vale tu vida? ¿Vale la vida de tu familia? ¿Vale la vida de tus padres? Pues esas son las dudas que nos tenemos que poner. Claro, es evidente, puede ser que no pase nada, pero esto es una ruleta. Es como si cada día diésemos a nuestros niños una pistola con una bala. Un revólver de eso de tambor que gira, ¿no? Con los que se hacen las ruletas rusas, ¿no? Y bueno, un día hace clic y no dispara. Un día hace clic y no dispara. Otro día hace clic y tampoco dispara. Pero por efectos acumulativos que también te hablé, esos efectos acumulativos multiplicadores, ¿no? De los fenómenos sociales, en los que se basan los algoritmos de las casas de apuestas. Es decir, claro, yo te voy a dar un premio si lo intentas. La probabilidad es que la palmes son pocas porque solo hay una bala y hay otros cinco que son vacíos. ¿Sí? Claro, si juegas una vez a esto, no hay problemas. No hay problemas. Pero si juegas cinco días, seis días, pues ya la posibilidad de que en algún momento te toque la bala ya son muchas. Y cada vez que pruebas se incrementan exponencialmente. Va multiplicándose por dos, por dos, por dos, por dos, por dos, por dos. Esos son los efectos multiplicadores de los fenómenos sociales. Por lo tanto, tenemos que considerar todo esto. El vídeo de hoy es un vídeo de reflexión. Es un vídeo para ayudarte a que tomes la decisión adecuada, la decisión que va moralmente contigo. Lejos de condicionamiento, lejos de esas coacciones de que si te multan, de que si te expedientan, si llevas tus hijos al cole o no los llevas, ¿vale? Que si te contagias o no, ¿vale? Es decir, hay consecuencias negativas y repercusiones negativas sin hablar de la merma cognitiva que puede suponer el hecho de que mantenga a tus hijos a casa y no hagas nada para escolarizarles, para darles una oportunidad, para darles una alternativa. También he de decirte que los expedientes por asentismo, donde después los técnicos, digamos, de servicios sociales van a valorar hasta qué punto hay dejadez de funciones de los padres, no valoran sólo el hecho de que el niño haya ido al cole o no, valoran hasta qué punto el niño está siendo descuidado. Si tú no mandas a tus hijos al cole pero garantizas que le estás dando o informas de que estás dándole una educación en paralelo, más segura, no hay problema. Tú estás cuidando de tus hijos. Eso es importante también que lo sepas. Y no olvides que hay también situaciones, hay países que lo han gestionado mejor. En México, por ejemplo, me informan de que las clases teóricas, las clases teóricas se dan a través de la televisión. Los niños siguen los contenidos escolares en la televisión y luego sus profesores, sus docentes de toda la vida, lo que hacen son tutorías individuales para colmar el gap, para ayudarles a hacer esa transferencia desde el estándar que ven en la televisión a la aplicación y le corrijen los ejercicios. ¿Por qué? ¿Por qué en España no se ha optado por un modelo parecido? ¿No tenemos acaso los recursos? No me lo creo. Una de las diez potencias económicas, de las diez, quince potencias económicas más importantes del mundo que no tiene capacidad de dar respuesta a esto, no hay acaso academias, no hay acaso profesionales, no hay acaso recursos tecnológicos a quienes alquilar, licitar, la responsabilidad de formar a nivel teórico a todos los alumnos de España a través de un único modelo, un único modelo, un único profesor para todos los niños de primaria, para la teoría de primero de primaria, otro para los de segundo de primaria y tercero, etcétera, etcétera, que den la teoría, en instituto igual, y luego sus profesores, que les ayuden y hagan esa labor de facilitador. Eso se puede conseguir. Claro, la cuestión es ponerlo medio, la cuestión es haber trabajado para ello, o la cuestión es tener la valentía de decir, no hemos hecho nada, tenemos que aplazar el inicio del año escolar a enero, porque necesitamos crear esos recursos y reorganizarnos. Bien, dilo, sé franco, toma esa decisión, sé valiente como político, pero no dejes en mano del ciudadano de a pie tomar esa decisión, porque claro, entre la vida, la salud y la actividad profesional que cuesta años y años y años y formación y formación y formación, obtener inversiones, 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 pues que mi hijo pierda un año de cole quizás es pagar un precio incluso muy barato, muy barato respecto a lo que puede suponer la pérdida por el otro lado. En fin, así es como yo lo veo y siempre me gustaría que me dijeras cuál es tu punto de vista, te espero en los comentarios de abajo y como siempre, si este vídeo te ha gustado, te invito a que le des a like, si crees que puede ayudar a otras personas que lo compartas, si no estás suscrito o suscrita al canal, que te suscribas porque van a ser más vídeos como este. En fin, con esto es todo, espero haberte ayudado con esta reflexión, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!